¿Solo malas noticias, Méndez? ¿Cómo me fue la cirugía? Muy bien, mi amor, muy bien. ¿Por qué es que no le contó? Que es livianísimo. Ahora yo sí la mala. No, no, no. Sí la mala de todo. El hijo que está esperando a Vicky de mí, ¿o no? Quiero que se acerque a mi nena nunca más en la vida. Vamos para arriba. No, Sabra, no. ¿No? Nos vio. ¿Nos vio a quiénes? A Vicky, yo no le quería acordar. Esto, pero presumerse tiene el derecho de saber por qué fue que yo huí de su lado. Yo lo sé. Somos hermanos. Lamentablemente, el paciente no va a volver a caminar. No, si no me puedes ir. Hola, hola, mis faranduleros. Bienvenidos a nuestro canal Danji TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la hechitosa telenovela Hasta que la plata no se pare. El doctor le dice a la familia de Méndez, Lamentablemente, el paciente no va a volver a caminar. Alejandra se sorprende y Doña Leonor se altera. Jaime le expresa a Milenita. Rafael nos vio. Milenita pregunta. ¿Vio a quiénes? Jaime contesta. A Vicky y a mí. Después vemos que Rafael le pregunta a Jaime. El hijo que Vicky está esperando es mío. Jaime contesta que no. Y Rafael le dice. No quiero que se le acerque a Milenita nunca más en la vida. Rosaura le dice a Gastón. Vamos para arriba. Gastón responde que no. Y Rosaura se sorprende. Méndez le dice a Alejandra. Yo no le quería contar esto. Pero su merced tiene derecho a saber por qué fue que yo huí de su lado. Alejandra exclama. Yo ya lo sé. Porque nosotros somos hermanos. Y Méndez se sorprende. Mis faranduleros. Hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.